¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Arey Cruz Pizarro y hoy tenemos un episodio de la serie Mirando buses en Pucón y veremos algunos buses en Villarrica también Pucón es una ciudad en el sur de Chile en la región de la Araucanía una ciudad de carácter turístico veremos todos los buses que grabé desde el 25 de agosto, el 31 de agosto de 2021 son muchos, espero que los disfrutemos mucho en los comentarios elijan su favorito o los que más llamaron su atención para mantener la novedad voy a ir mostrando los buses de forma cronológica aunque en la descripción hay una cronología con la aparición de cada bus en cada descripción de los videos hay alta información en la mañana que llegué a Pucón en invierno, el primer bus que grabé fue esta unidad Buscar Vistabus Elegance que hacía la ruta local Pucón-Villarrica-Temuco veremos muchos buses de esta ruta son unos 100 kilómetros Temuco es la capital de la región y por eso es tan importante el bus 5203 de buses Elegance anteriormente trabajó en buses Bio Bio que también forma parte del holding de Tour Bus en el terminal de Pullman Bus estaba la unidad 3963 un bus Marco Polo New G7 con asiento salón cama en ambos pisos 43 asientos muy cómodos y he hecho un viaje en estos buses Santiago-Viña del Mar me parece que el bus venía llegando desde Santiago y estaba terminando el servicio en el otro lado, al frente de ese terminal estaba un bus modazo C4 de Yetsur que también venía llegando desde Santiago haciendo la ruta Santiago-Temuco-Villarrica-Pucón se nota la lluvia y el viento típico del sur en invierno después de llegar de las termas geométricas paseo que vieron en otro video anterior de la bitácora de viaje fui a grabar algunos buses en los terminales de Bucón acá veremos la unidad 5265 de buses Jack un bus Marco Polo Paradiso 1050 que venía terminando servicio probablemente venía llegando desde Temuco el mismo Pullman Bus de la mañana en la noche salía rumbo a Santiago es uno de los pocos buses Marco Polo New G7 que veremos en este especial si bien existen muchos buses de este modelo en Chile no hay muchos buses cubriendo estas rutas a Pucón lo bonito de este episodio es que podrán ver los buses que tenían todas las empresas en ese momento pueden hacerse una idea de la flota, de los horarios y es como si estuvieran aquí pero sin frío y tampoco sin viento ustedes están felices en su casa o en el lugar donde estén viendo este video este bus salió a las 9 de la noche 21 horas yo después me puse afuera del terminal buscando un buen ángulo para grabar el bus cuando saliera la tripulación era buena onda y también se ayudaron a la cámara siempre es un gusto ver cuando saludan en el terminal de pulmán bus hay un bus rural que aparece en algunos horarios y que conecta Pucón con la zona de termas en el letrero aparecen las termas Los Pozones, Huife, Quimeiko, Pucón Indómito, Peumallén el santuario El Cañi son caminos muy lindos hay muchas aguas termales en Pucón y este bus es usado por los lugareños las personas que viven en esas zonas porque son zonas rurales y de campo el vehículo como muchos sabrán es un Mitsubishi Fuso Rosa son cuatro horarios diarios hay un papel pegado en el terminal que tiene toda la información respectiva desde Pucón hay salida a las 10 de la mañana 12 horas, 16.55 y 19 horas después salió este bus buscar rumbo a currarregüe los tres caminos hacia la frontera con Argentina frente al terminal de Puigman bus hay otro terminal el bus de currarregüe comienza su servicio en esta zona y también hay otros buses llamados Vipurrei que trabajan la ruta Pucón-Villarrica y algunos llegan hasta Loncoche hay una diversidad de buses aunque en este caso vemos otro Mitsubishi Fuso Rosa en el mismo terminal pero desde más lejos y con más lluvia más nublado vemos un bus marcopolo senior de la ruta de currarregüe y otro bus marcopolo senior de color verde que va hacia Villarrica en esta otra toma pueden ver más buses rurales generalmente es así un lado tiene los buses que van a Villarrica que salen con bastante frecuencia y el otro lado tiene los buses que van a currarregüe cubriendo parte de esa ruta esa ruta nosotros la veremos en el tour a la frontera el paso Mahuil-Malal siguiendo con trayectos rurales la empresa Busseijac tiene varias unidades Kinglong de fabricación china estos buses cubren la ruta local Pucón-Villarrica-Temuco aunque en este caso el bus venía terminando su ruta iba a guardarse un bus interesante es este marcopolo G6 unidad 21.52 de Pullman Bus el bus estuvo guardado un rato y después empezó a tomar pasajeros para hacer su ruta este Pullman Bus sale a las 17.15 la ruta es Pucón-Villarrica-Lanco-Aldivia-Sorno-Puerto-Mont el bus demora unas 6 horas llega cerca de las 11 de la noche un poquito después de esa hora el bus 21.52 de Pullman Bus tenía la pintura de los libertadores hay algunas fotos trabajando en esas rutas que van a Talca, Linares, Cauquenes, entre otros en las 17 hours ¡Suscríbete al canal! en las calles cercanas a la playa de Pucón y este lindo bus, Neobus este bus de transporte privado aparentemente estaba por un veje de turismo no sé de quién será, de dónde vendrá no tengo idea, pero estaba bonito y mientras grababa el bus un ave se me acercó es un Keltewe, también llamado Tero o Treile bueno, tiene muchos nombres son ave simpáticas, curiosas y suelen estar muy alerta ante la presencia de cosas extrañas y personas o seres extraños ¡Ja, ja, ja, ja! frente al terminal de buses Jack hay otro terminal pequeño de buses rurales aquí se agrupan los buses que van hacia la zona de Caburga y el Parque Nacional de Huérquehue quizás en el video pueden enredarse pensando en que hay muchos terminales pero todo esto que hemos visto está en la misma esquina están muy cerca unos de otros al igual que en el caso del bus de Huife en el terminal de estos buses de Caburga hay un papel pegado con los días y horarios de servicio además de las distintas rutas hay buses al Santuario Cañi y rutas directas al Parque Nacional Huérquehue que es un parque nacional bellísimo después yo me puse en la esquina para grabar el bus que es allí a Caburga un bus carmicrus mientras esperaba otros buses llegó un bus volare de Vipuray ese bus hacía la ruta Villaveca-Pucón y ven que hay algunos buses más grandes como ya hay un mix buses grandes bueno, minibuses y otros buses más pequeños este bus Marco Polo Senior hacía una ruta rural subsidiada hacia Curilaco Alto, El Cañi y Pichares lugares que realmente no conozco pero quizás alguno de ustedes sí conoce además de la ruta habitual a Temuco Busse Jack tiene algunos horarios con destino a la ciudad de Valdivia es posible unir ambos puntos turísticos en estos buses es una ruta que demora unas 3 horas este bus rural de Surtrans también realiza un servicio rural subsidiado a Rellicura cuando hablo de servicios subsidiados son rutas de transporte rural que el gobierno propone, licita y subsidia para llegar a zonas muy aisladas tan aisladas o poco habitadas que en condiciones normales no es atractivo para que una empresa lo realice con fines de lucro y ahí entra el subsidio este bus Naciere también tiene servicio rural subsidiado a Lonco Filo Bajo una gran lluvia, vemos cómo entra un bus Marco Polo Sr. de Vipuray en la ruta Pucón-Villarrica junto a ese bus de Vipuray, vimos llegar una de las unidades más lindas de todo el video un bus de Vipuray en la ruta Pucón-Villarrica y el bus de Vipuray en la ruta Pucón-Villarrica-Temuco-Santiago pero como viaje nocturno algo se puede ver, el bus tiene 43 asientos salón cama de cuero es un bus moderno y muy elegante de lo más nuevo que vimos en el video y bueno, qué manera de llover también llovía mucho, 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 mucho era tanta lluvia que guardé la cámara bueno, estaba todo mojado y empecé a grabar con el celular para mí, de todos los buses que veremos en este episodio este Yetsur es el más bonito aunque no viajé en él y de vuelta me vine en otra empresa pero no quita que sea un bus bonito los buses Modasa Zeus 4 son construidos en Perú aunque el chasis es brasileño es posible que hayan visto estos buses de Yetsur en otros episodios y también en televisión porque transportan equipos de fútbol al estadio Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica no siempre, pero sí suelen estar presentes en los partidos de fútbol de estos clubes y son estos mismos buses, este mismo modelo la misma asunidad para que se pusieran su بين y no en constructos de fútbol y no alrededor es parte de ustedes porque se equivocó todo parecido en el personal mas, el ajútbol que todo ha condicional es bien y muchas veces a mí me encanta y ver o tomar fotos de los buses con lluvia es divertido se ven bonitos, se ven muy bonitos como estos buses de Yak 7724 y 7722, de los muchos que veremos en parte también quería probar las grabaciones con el celular claro que con la cámara tenía todo el lente con gotas y agua afuera la lluvia estaba muy intensa, muy buena y quería ver cómo salía con el celular también bajo la lluvia pude ver un bus Cayo Foss con destino a Curarregüe hay harta diversidad en los buses que van a Curarregüe, ¿hay alguno que les guste más que otro? al día siguiente, esto es cuando volví de Aster, Madrid, al bajar del vehículo de turismo estaba lloviendo y grabé este bus volare de Vipuray que iba a Viñarrica, también bajo una gran lluvia este bus deben imaginar cuál es y qué servicio hace es la unidad 7778 de buses Jack, servicio cama premium tiene 20 asientos cama premium en el segundo piso, 2 asientos salón cama en el primer piso yo llegué a Pucón en uno de estos buses pero llegué en el bus de la otra punta el bus 7777 que debía estar en Santiago en ese día, siendo la ruta inversa este bus hace la ruta Pucón-Villarrica-Temuco-Santiago y sale a las 20.45 horas la ruta inversa No, 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 no. En el caso de Pullman Bus, la otra punta era un Marco Polo G7, bus 36-35 Este bus sale a las 21 horas, es el mismo horario del otro bus New G7 que vieron al principio Ruta Pucón, Villarrica, Temuco, Santiago, asiento Salón Cama Es lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero una generación anterior Este bus es muy bonito, se parece al bus que ocupamos para viajar al eclipse solar en La Serena en 2019 Fue una experiencia muy bonita, el bus de esa vez tenía la misma pintura y por dentro son iguales ¿De Pullman Bus? ¿En qué unidad habrían viajado? ¿Este bus o el Marco Polo New G7 que vieron al principio? ¡Quédate atento, quédate atento! Hablando de unidades más nuevas, los buses más nuevos de IAC Son unidades Marco Polo New G7 que están en esta ruta Pucón, Villarrica, Temuco, Santiago Pero están en ciertos horarios Este bus tiene categoría Salón Cama Son 43 asientos, tal como en otros buses 31 asientos arriba, 12 abajo Ya saben cómo es eso Sale a las 21.15 horas rumbo a la capital Hice varias grabaciones del bus antes de que saliera De hecho, pensé en volver en este bus Pero ya había viajado en una unidad Salón Cama Quería probar otra cosa, volver en otra empresa Y si no, probablemente habría sido mi elección El bus es bonito, muy cómodo Y tiene medidas como filtro de purificación de aire, cortinas transparentes Lo mismo que vieron en buses Jack en el viaje de ida ¿Ustedes habrían viajado en este bus o en el bus Premium? ¿En cuál se quedan? ¿Con cuál quieren probar? Ya vimos el bus de 20.45, 21.15 horas Ya vimos el bus de 20.45, 21.15 horas Y ahora toca el último bus Jack de esa noche, 21.45 horas Por lo menos el último de los que van a Santiago Es un Marco Polo G7, chasis Scania, unidad 77.82 Y con esto ya saben qué buses asigna la empresa Es la Ruta Pucón-Santiago Pueden elegir en qué bus viajar ¡Mira qué gran servicio! Como diría por ahí cierto personaje, ¿no? Este bus es salón cama, 43 asientos, 31 arriba, 12 abajo No me quedé a esperar la salida porque ya era tarde, quería descansar Y porque el día siguiente me tocaba un tour Tenía que despertar temprano Pero ahí lo tienen, tenemos todos los buses Jack de ese día Lejos de los otros terminales TourBus tiene otro terminal de buses Y al lado está el sitio donde guardan los buses de todo el holding TourBus, CondorBus, Jack El terminal es tranquilo Está en una de las principales avenidas de la ciudad TourBus y CondorBus son las únicas empresas que llegan a ese terminal Son las únicas que ocupan esas instalaciones El resto de las empresas ocupa los otros terminales Salvo una excepción que lo voy a mencionar después Ese día en la tarde había un bus de CondorBus y otro bus de TourBus Unidades Marco Polo G7 El bus Condor era Volvo y el bus TourBus era Scania Bueno, se veían bastante bonitos ¿Cuál habrían elegido ustedes? Ese mismo día en la tarde-noche coincidía que estaba el bus 7777 Yo estoy mostrando mi bitácora completa del viaje a Pucón Compartiendo no solo el viaje de ida y de vuelta Sino que los tours, las termas, los paseos Y el episodio que abre la bitácora es el viaje en este bus Unidad Premium de buses Jack Con las mismas características que ya mencioné en el otro bus Premium Como no pude grabar la salida del bus en la mañana de ese día Lo fui a grabar en ese momento Lo grabé ahora y me quedó bonito Quedó inmortalizado También muy agradecido de la buena onda de la tripulación Siguiendo con unidades Premium, logré ver y grabar el bus que hace la ruta a Pucón-Villarrica-Loncoche-Osorno-Puerto Varas-Puerto Montt La unidad 7691 que no solo grabé por fuera También hice un viaje corto en ella Una cosa muy chistosa Que en otro día podrán ver Otro día les muestro eso y cómo fue ese viaje Pero tengo el registro del bus que hace Pucón-Puerto Montt Por parte de buses Jack En la noche fui otra vez al terminal de turbús para grabar las salidas nocturnas de allá Estaba el bus 2677, 2679, 2647 y 2632 Todos eran Marco Polo G7, unidades Semicama, Salón Cama y las otras unidades tenían asientos Salón Cama y Cama Premium El primer bus que salió fue la unidad 2677, servicio Cama Premium con horario 20 y 15 horas Ese bus terminaba su ruta en Vitacura, en el sector oriente de Santiago En Vitacura, turbús tiene un paradero cerca del Parque Bicentenario Un parque muy bonito y ahí en esa zona Sorprendentemente, Condor Bus tenía un bus Marco Polo Neon G7 para su ruta Pucón-Santiago Digo sorprendente porque aunque tienen estos buses, generalmente los ponen en la ruta Copiapú Condor Bus es una filial low cost de Condor Bus Pero en este caso tenía el bus más nuevo de todo el holding Acá vemos la unidad 3016, un Marco Polo Neon G7 con chasis Scania Tiene 48 asientos Semicama en el segundo piso y 12 asientos Salón Cama en el primer piso La ruta completa del bus es Pucón-Villarrica-Temuco-Santiago-Valparaíso-Viña del Mar Es un bus muy elegante y debe dar gusto andar en él Desarrollandos, un bus aca con crema Fue un bus que confortable en él Salón de Mundo, Unos del Parque Bicentenario Sonido de Mundo 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 el bus diurno otro hallazgo fue el bus diurno la tripulación fue muy buena onda incluso saludaron a la cámara este bus salió en la mañana desde Santiago, 8.45 horas una cosa así y el bus llegó ahora estuvo todo el día viajando esa unidad es un Marco Polo G7 chasis Scania y tiene la misma configuración del Condor Bus 48 asientos arriba 2 asientos abajo 60 asientos en total estoy grabando dale nomás ¡está bien! a las 21 horas salía otro bus de la ruta Pucón-Villarrica-Temuco-Santiago es otro Marco Polo G7 con capacidad para 60 pasajeros misma configuración de los otros buses que hemos visto y mencionado la unidad 2632 como cosa distintiva tiene chasis Volvo no hay muchos buses Volvo en turbús los trajeron para probarlos pero terminaron prefiriendo Scania a diferencia de chasis digamos, tiene más importancia para las empresas temas como el consumo de combustible el acceso a repuestos, el servicio de postventa cosas extra como la gestión de flota, etc. para los usuarios normales yo creo que no lo notan tanto y uno que viaja mucho y conoce de las marcas sí puede notar ciertas cosas ¿ustedes notan ese tipo de cosas? ¿tienen algún chasis favorito? por favor, coméntelo por favor mientras vemos el andar de este bus el siguiente y casi último turbús de la noche sale a las 21 a 30 horas Marco Polo G7 con chasis Mercedes-Benz también de la misma época en que el turbús estaba probando diferentes chasis este bus hace la ruta Pucón, Villarrica, Temuco, Santiago Valparaíso, Viña del Mar es un poco más larga que las otras rutas y la misma que hace cuando el bus el bus tiene capacidad para 60 pasajeros 48 arriba, 12 abajo en este bus hice mi viaje de vuelta aunque yo hice otro día esta vez todavía me quedaban días en Pucón y pude verlo partir rumbo a la denominada Ciudad Jardín el apodo de Viña del Mar es un poco más poco tiempo quedaba un bus turbús más la unidad 2659 que venía de otro viaje diurno a Santiago Pucón salió un poco más tarde que el otro este bus marcó Polo G7 con chasís Mercedes Benz estaba terminando su servicio y también tiene 60 asientos la mayoría de las flotas de turbús para estos servicios es mixta a diferencia de las otras empresas que tienen servicios Salón Cama en uno de los días en Pucón tuvimos un muy hermoso día soleado había visto del volcán Villarrisca y también pude ver este bus de turismo me imagino que en otras fechas debe ser posible haber muchos buses de turismo esta vez no había tantos pero era invierno esta unidad es de Bicatur, una empresa de transporte privado es un Marco Volo Paradiso 1200 G6, chasis Volvo tiene asientos de categoría clásico, es un asiento turista y este bus perteneció antiguamente a cruz del sur, buses cruz del sur era la unidad 280, se ve muy linda, se nota que la cuida mucho 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 y debe dar gusto poder andar en ella aprovechando que estaba bonito, que había sol y vistas del volcán me puse la misma esquina de otras veces para grabar los buses integrando el volcán acá vemos otro servicio rural subsidiado de zona aislada este Marco Polo Ideales va a Curarreüe, Rengolil y otros sectores vimos otro de los buses que cubre la ruta Pucón, Caburga, Playa Blanca un Marco Polo Senior G6 es bonito ese modelo de bus, había varios en Metrobús lo recuerdo con cariño, aunque este es diferente tiene aire acondicionado y es la versión ejecutiva no podía faltar tampoco otro bus Jack Kingdong 6130 de la ruta Pucón, Villarrica, Temuco y qué decir, se ve bonito con el volcán, ¿cierto? que combina muy bien a mí me encanta, me encanta esa vista reconozco que pensé que este bus y esta imagen fuera la foto de portada al final no sé qué foto voy a poner, pero me cuesta ver esta como miniatura aunque fotográficamente es muy bonita, este es Marco Polo Paraíso 1050 hacia la ruta Pucón, Villarrica, Valdivia y es un trayecto bonito en un bus bonito, unidad 5256 de buses Jack este es un bus que ya vimos, la ruta Pucón, Puerto Montt pero sin lluvia, ahora con el volcán de fondo este es unidad 2152 de Pullman Bus que vimos al principio Marco Polo G6 con chasis Volvo, bonito bus, muy bonito y también muy buena onda en la tripulación esto es Pucón, nos quedan algunos bonus y extras mis videos son presentados por mis libros si te gusta lo que hago, amará mis libros corte de cinta, los cero del tiempo, bendita elegancia eres el sonido de las caracolas, te están esperando hay packs con descuento si es que compras más de un libro y también si tú escribiste un libro y quieres publicar de manera independiente yo me encargo de ese proceso de autopublicaciones puedes contactarme a cintarotachilla.gmail.com muy muy agradecido de la sintonía sigamos, sigamos nos quedan tres menciones honrosas antes de terminar el episodio antes de la pandemia, Prime Bus tenía bus en Marco Polo G7 para hacer esta ruta Prime Bus era una empresa con un buen servicio muy reconocida a pesar de que tenía pocos años en la ruta y con la crisis que hubo con la pandemia, la empresa desapareció me hubiese gustado viajar con ellos antes de que cerraran este bus de video había sido de ETM y Prime Bus lo compró para la ruta unidas a la Uncama en ambos pisos, 43 butacas es una lástima, me hubiera gustado, insisto poder grabar un viaje con ellos si alguna vez viajaron con ellos pueden contar también cómo fue su experiencia, si les gustó o no lo otro es que antes había un servicio de Andesmar Chile esta empresa es filial de Andesmar Argentina esta empresa tampoco ha tenido novedades desde la pandemia de hecho han vendido varias de sus unidades y Transantin ocupó su lugar en Pucón empezaron la ruta después de que yo viajé hoy trabajan con dos buses nuevos, Mazas Zeus 4 con categoría Salón Cama para quien le sirva ese dato en Pucón ese bus no se toma ni en el terminal de Tour Bus ni tampoco en esta esquina donde están todos los terminales sino que se toma en calle Colo Colo 580 es el único que se toma en ese lugar como extra del episodio, como si faltaran cosas por ver una tarde estuve en Villarrica y grabé unos pocos buses rurales en el terminal de buses rurales que hay en esa ciudad que está muy cerca del terminal de buses Jack Villarrica es un punto interesante para conectar con ciudades de la zona el bus Marco Polo Senior que vemos hacia la ruta Villarrica-Lecanray-Coñaripe Coñaripe es otra zona de termas donde están las termas geométricas están más cerca de ese lugar este bus Neobus de la empresa buses Villarrica hace la ruta Villarrica-Temuco con esto pueden ver que es posible llegar a Temuco yendo de minibus en minibus tanto desde Pucón como desde Coñaripe puedes llegar a Villarrica y aquí en Villarrica tomas otro bus hacia Temuco los buses suelen tener una buena frecuencia en este caso vemos dos buses de las rutas antes mencionadas el bus Hyundai hace Villarrica-Temuco y el bus Marco Polo hace Villarrica-Lecanray-Coñaripe este bus Mascarello Gran Micro tenía un letrero sencillo pero lo que pude leer va desde Villarrica hacia Voipir y Huincacara eso es, yéndose a la falda del volcán Villarrica hay otro bus de Sur Trans con servicio rural subsidiado pero no logré ver a dónde iba el letrero decía las mariposas pero no logré dar con toda la ruta completa que hace ni sé hacia dónde va en la misma línea de recorrido de zonas alicidadas vi un Marco Polo Senior que trabajaba la ruta Villarrica con Quil El Pirao otro bus rural fue este nuevo bus standard que hacía la ruta Villarrica-Copihuelpe-Gualapulli ¿habían escuchado estos lugares? hay muchos de estos sitios que yo no había escuchado nunca pero un gran saludo para la gente de allá, si es que me ve mientras grababa estos buses rurales vimos un bus YAC haciendo servicio Temuco-Bellarrica-Pucón la unidad 5204 que es un bus carvista bus elegans antes de cerrar el video, porque nos queda muy poco lo notarán agradecer por la sintonía, por la buena onda que Dios los bendiga mucho, que lo tengan siempre presente en sus vidas realmente también muy agradecido de todo el apoyo que me dan de la buena onda, de los comentarios positivos este bus es un Mitsubishi Fuso Rosa con la ruta Villarrica-Licanray-Coñaripe el último bus que veremos es este Hyundai County de la ruta Villarrica-Pucón que es muy bonito lo tienen bien cuidado y es un gusto poder verlo aquí poder retratar un bus así ahora sí me despido, que estén muy bien y nuevamente muchas, muchas, muchas gracias por todo chau, que sigan viendo los videos de la bitácora de Pucón que están muy bonitos, hay paseos muy lindos, termas, lugares preciosos que disfruten mucho, chau chau